La exposición Más Humanos, el futuro de la especie, une al arte y la ciencia para invitar a una reflexión sobre cómo sería la humanidad a partir de los avances científicos, digitales, las modificaciones al cuerpo y del entorno. La muestra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, España, acoge la obra de 50 artistas y propuestas extraídas de diversos proyectos de investigación científica que acercan al espectador a interesarse por especular acerca de su futuro como especie. Casi 90.000 personas han visitado la exposición, que hasta el 10 de abril presenta de inicio preguntas al público sobre cómo la tecnología cambia a la especie y qué capacidades pueden aumentarse. Desde la forma en que la ciencia y la tecnología entran al cuerpo, la convivencia de las personas con la realidad, el imaginario de tener un una pareja robot. Los efectos de la manipulación genética o la prolongación de la vida e inmortalidad están en todas esas preguntas. La exposición, que se presentó en 2011 en la Science Gallery de Dublín, irá tras su ampliación en Barcelona a otras ciudades como París, Singapur y otras empresas del mundo. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España. Notimex.